En Guerrero el tema de la inseguridad ha provocado que candidatos a cargos de elección popular deserten, ya van 190, según lo informa el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El presidente del IEPC, Nazarín Vargas detalló que fueron 190 candidatos los que presentaron su renuncia a diferentes cargos de elección popular en el Estado. Indicó que 153 renuncias fueron para ayuntamientos y 37 para diputaciones locales, las cuales fueron presentadas por los Partidos del Trabajo, PT, Nueva Alianza, Panal y Morena. Beatriz Slava Borja renunció como candidata suplente del Partido del Trabajo, PT, a la Alcaldía de Chilpancingo, por motivos personales, pero al parecer trascendió que es debido a la falta de garantías de seguridad. Silvia Rivera Carvajar, candidata a diputada local por el Distrito 18 por Morena, en Ciudad Altamirano fue una de las primeras en renunciar por la presencia del crimen organizado en la región de Tierra Caliente. Este jueves se supo que las candidatas del PRD y Morena a la Alcaldía de Pedro Asencio Alquiciras, Ixcapuzalco, y Dalia Arias de la Torre y Norma Sánchez Álvarez, renunciaron a la competencia por falta de seguridad. Respecto al caso de la PRDista también se retiró toda la plantilla. El alcalde suplente Santos Valdivia García, de Chilapa de Álvarez, dejó el cargo con el argumento de que buscará la reelección, pero también fue por la inseguridad en esa región de la Montaña Baja, indica una publicación de la jornada.